¡Ey! ¡Claudio, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Los dos extraños en la noche. El hombre no es ningún extraño y mucho menos en la noche. Claudio. Vení adelante. Claudio Rigoli. Un aplauso para Claudio que nos visita hoy. El Frank Sinatra de los noticieros argentinos. Y eso. Es espectacular. Me encanta. La elección. Y tenemos una producción. Sí. Me encanta esa canción. ¿Por qué? Porque habla de dos extraños en una noche y habla de las relaciones humanas y habla de la seducción de la mujer y el hombre y que todo arranca con una mirada y arranca con el deseo y arranca... y es el inicio de una historia de amor fenomenal. Y es lo que vivimos cada uno de nosotros. En algún momento de la vida nos pasó eso. Cuando estabas en una noche y una mirada se cruzó y... Y ha pasado. ¿Qué ha pasado? Por suerte, sí. Ahí, tipo, tomando un cóctel y... Claudio está todas las noches hablando de noches y... Él no es ningún extraño, como decía. Vos estás charlando con vos, conociendo tus gustos. Y yo arranco por un dato importantísimo, ¿no? La cantidad de tiempo que Claudio, al frente de los noticieros, contó y relató con su mirada y sus modos lo que pasó en el país. ¿A lo largo de cuántos años van? Y si llego al 7 de julio de este año, 34 años. ¡Guau! Un montón. Trabajando en Canal 9, en C5N lo puse al aire hace casi 14 años también. Y a su vez con mi programa Tal Como Son se llama, que son entrevistas individuales, hace 11 años. Pero contando las noticias hace 34. Primero como movilero y ya debe ser tipo 23, 24 años en la conducción de los noticieros. Y estar, tipo, en noticias siempre son cosas como por ahí no muy agradables. ¿Cómo no te afecta al momento de dar una noticia mala o la crisis o, no sé, alguna muerta o cosas así? Indudablemente que hay momentos en que el caparazón en C5N lo traspasa por lo que fuera, ¿no? Y vos decís, ¿por qué me llegó este caso? Y hay otro hecho similar y vos decís, este es como que el caparazón funcionó allí, ¿no? Y tiene que ver cómo te agarra anímicamente en ese momento. Pero sin lugar a dudas vas haciendo un ejercicio para que esa coraza que tenés te proteja de todo eso porque vos tenés que seguir informando. Y vos a la contracara de eso, ¿no? En un lugar que a veces es muy circunspecto y Claudio con ese caño tremendo que tiene y cómo presenta las cosas. ¿Qué pasa en el momento en que te tentás? ¿Qué te ha pasado? No, siempre he podido controlar esa emoción. Realmente, porque daba, cuando comencé a conducir era como un lugar sacro, ¿no? Como la conducción, la formalidad. Con el paso de los años uno se va como relajando. Se podía poner una mueca. O te vas sintiendo cada vez más cómodo. Y sin lugar a dudas hace unos años ya me permito reír y también me permití algún que otro lagrimón en algún momento cuando surgió. Y no está mal. Son las emociones que tienen con el hermano. Porque así como lo ves, el tipo quería ser médico, después fue para la locución y un tal Alejandro Romay le dijo, vos tenés que conducir. Y él dijo, no. En un rato me lo contás, ¿no? Obvio. Todo eso es verdad. Todo lo que dije es verdad. Exactamente. Ocho hermanos también. Ocho hermanos. Te faltó algo. Rosario del tala. No. Romay me insistió. Yo estaba por arrancar a conducir el noticiero, que yo cuando ya estaba conduciendo. Y venía que yo con Lecouna, por ejemplo. Y decía, bueno, Claudio ya va a firmar el contrato. Le contaba a Lecouna. Va a ser el próximo galán de la telenovela. Te quería de galán. Me insistió como que diez veces. Y me dijo, no, Alejandro, no. Es algo muy serio. La actuación hay que estudiar, hay que hacer. Y no, no, no estoy para eso. Hay que decirle que no a Romay. Hay que decirle que no. ¿Vamos con el ping-pong? Vamos con el ping-pong. Porque nosotros tenemos un segmento. Sí. Que voy a contar que hacemos un ping-pong. En donde vas a tener que estar bien atento para responder. Porque acá el compañero es rápido. Una banda, música. Los Stones. Estamos viendo imágenes de los Stones ya mismo. A ver, a ver, a ver. Miren. Lo quiero ver a Rigoli haciendo de chicken a los Jaggers. Sí. Vos sabés que tuve la oportunidad, creo que fue el año 2006. Bueno, me salió ruido. Lluvia torrencial desde que arrancó el recital hasta que terminó. Me tuve que volver a casa con mis hijos, caminando, porque no había en qué guerra. Pero la energía que desplegaron estos tipos, creo 2006 o 2007 fue. Que desplegaron sobre el escenario con una lluvia torrencial. Desde el momento que han electrocutado, qué sé yo. Fue una cosa, el escenario que invadía casi hasta la mitad de la cancha de River. Y bueno, ahí me terminaron de seducir los Stones. Y si te digo de los Stones, lo tenés a Richards, lo tenés a Jagger, lo tenés a Rasmud, a Tom Waits. Charlie Watts y después tenemos Bill Weidman que se fue del bajo y entró Daryl Jones. ¿Con quién te sentís más identificado? Me gusta el personaje de Keith Richards. ¿Sí? A Mende lo que es, sí, es el desparpajo, es la informalidad, es hago lo que quiero. Pero hay una seriedad en él también que está como oculta y un profesionalismo descomunal también. O sea, es el tipo que hace 60 años que están haciendo música y con el éxito que lo hacen. Y el magnetismo de Mick Jagger. También me gusta a Mick Jagger como solista, algunas cosas que ha hecho. ¿Cómo te llevas con los Stones? No, 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 ¿sabes lo que me pasó? Voy a contar una anécdota que me van a matar. A ver. Mi marido es, aparte, mega fan. Y yo lo crucé a Mick Jagger en un spa, en un hotel. Y no, o sea, no lo, no sabía quién es. ¿Le estuviste hablando con Mick Jagger? No, no, no. Cuando vuelvo a casa, fue así la situación. Ese día le invito a mi suegra, le digo, como un día de chicas, ¿no? Vamos al spa, qué sé yo, y le estaba hospedado en el hotel ese, que está cerca de casa. Yo veo que sale un señor con buen estado físico, salía de entrenar, y la puerta de donde yo salía, te juro por Dios. Te está jodiendo. Sí, o sea, yo salgo y veo que tipo las recepcionistas estaban como tipo nerviosas, serias. Y yo digo, bueno, y tipo me dice, hi, hola, hola. Y digo, ¿pero qué pasa, chicas? ¿Les pasa algo? Porque estaban todos los días, es Mick Jagger. No, ¿en serio? Ay, bueno, qué bueno. Llego a casa y digo, no sabés, lo conocí a Mick Jagger. Y tipo, Marcelo, ¿qué? O sea, ¿por qué se puede pasar esto a vos? Es porque el marido es fan en serio. Tipo es fan y me pasa a mí, ¿entendés? Bien. O sea, que podríamos titular la chica que estuvo con Mick Jagger y nunca se enteró. Claro, una cosa así, tapa de revista. Estuve con Mick Jagger. O sea, podríamos decir, sos mucho más joven que los Stones, pero sos como un Stone por la vida dentro del noticiero. Y estoy ahí que se hace varios años y creo que algún día puede decir, señor Rigoli, gracias por los servicios prestados y terminó el ciclo. Pero van 34 años y hay hilo en el carrete. Decías que quisiste empezar por medicina. Sí, y siempre cuando sos chico tenés un... En la familia había un tío, abuelo allí que era médico, pasión por la medicina, te le hago corta, ejercía como médico en Argentina, médico forense, se enamoró de una concertista suiza, de piano. Ah, qué historia. Viajó a Suiza, en Suiza no le reconocían el título, rindió todas las materias, en Suiza se recibió de médico y lo conocí cuando ya tenía como 80 años acá, más o menos. Guau. Pero creo que tiene que ver con la cuestión de ayudar al otro, ¿no? Ser solidario. Bueno, la comunicación en un sentido, ¿no? También tiene eso, ¿no? La empatía de ponerte en el lugar del otro. Y me hubiese encantado de ser médico, sí me hubiese. Un ídolo. Mi vieja y mi viejo. Porque fueron dos personas que marcaron mi vida, todo lo que hicieron para criar ocho hijos. Yo soy el octavo y la verdad que la obra que hicieron es magnífica. Te toca un poco, ¿no? Te veo como que se te quiera un poquito la garganta. No, te lo digo bien. A lo que voy, y creo que eso pasa también en todas las elecciones que hago de las cosas que me gustan, las películas que me gustan y todo eso, tiene que ver con las historias mínimas, que son grandes historias. Que hacen a tu vida cotidiana, ¿me entiendes? O puede sorprenderte un hecho que tiene un alcance global, pero es como distante en definitiva. Algo más pequeñito. Te levantás, vivís acá, interactuás las horas del día con un grupo de gente determinado y de ahí surgen esas historias mínimas que son para mí grandes historias. ¿Qué motivo eso? Cuando habla de los padres que se emocionen. ¿Y sentís que estarían orgullosos? ¿Están? El papá murió hace un tiempo ya, 2003, y mamá sigue viva con 92 años. ¿Se llama? Sí, Laura. Le dicen Chuna. Bueno, para Chuna. Chuna. Chuna que se sienta frente al televisor y le preguntan, che, ¿viste mamá la noticia que dijo Claudio? Ah, no, dice, yo lo miro a él. Sí, ¿no?